Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Me encuentro con el subsecretario de salud, Francis Contreras. ¿Sí, doctor? Efectivamente, gracias, Flavio. Un saludo en estudio a toda la audiencia de hoy mismo. Vamos a ser claros y contundentes. Nosotros le estamos apostando a que los servicios de salud sean completamente gratis. Si bien es cierto, siempre se ha estilado una cuota de recuperación que debe ser voluntaria y también solidaria. Y con las personas que nada más tienen la capacidad. Pero no podemos estar apostándole a aumentos fuertes, sobre todo en los centros hospitalarios donde llega la mayor parte de la población hondureña que es de escasos recursos. Nosotros hemos estado trabajando los últimos meses. Por ejemplo, día 20 de agosto, en el oficio 723, se giró un oficio a todos los hospitales, incluido el hospital Escuela, para que nos notificaran cuáles eran los costos que tenían, en qué servicios y cuánto estaban pidiendo en la cuota de recuperación. El hospital Escuela nunca nos envió la información. Tenemos de todos los hospitales del país esa información y estamos apostándole más bien a bajarle y a estandarizar en un reglamento todos los costos. Pero no podemos, ni vamos a autorizar ningún incremento unilateral. Al contrario, tenemos que apostarle a bajarle cualquier costo en los servicios de atención a la población para que la población no corra con ese gasto de bolsillo. O sea que los aumentos se tomaron de manera unilateral. En esta Secretaría de Estado no se ha autorizado ningún incremento y no lo vamos a autorizarnos, no vamos a golpear a la población hondureña. Como dijo el señor Ministro de Finanzas, la licenciada Bulfuero Cerrato, hay que apostarle a la creatividad. Y tenemos que buscar mayores acciones creativas que nos permitan dar un mejor servicio a la población hondureña y no afectarles su bolsillo. ¿No pueden administrar el hospital y la escuela? Mire, es que tampoco vamos a comparar los servicios públicos con los servicios privados. Ese no debe de ser nuestra referencia. No podemos decir que un hospital privado cobra. Más bien estamos bajando y le vamos a bajar a los servicios públicos porque debemos de garantizarle mayor acceso a la población. Tenemos que atender a la población. Y sabemos de que estamos en momentos difíciles. El año pasado estuvimos con una epidemia chikungunya. Ahora tenemos que prepararnos con el Zika y tenemos que involucrar a la población. Pero la participación de la población no debe de ser aumentándole los costes. ¿Quiere que me repita que sea contundente para que la gente, para toda la población escuche? ¿Desautorizados los cobros que se están realizando en el hospital y la escuela? No hemos autorizado ningún incremento en los cobros en ninguna unidad de salud y no lo vamos a hacer. Al contrario, lo vamos a estandarizar y le estamos apostando a la gratuidad en todos los servicios. Creemos que debemos de buscar acciones creativas que nos permitan dar una mejor atención a la población sin afectar su bolsillo. Muchas gracias, doctor. Francis Contreras, subsecretario de Salud Pública. Conocer sobre el aumento considerable de algunos servicios que se prestan en el hospital escuela universitario y que golpea directamente el bolsillo de los más necesitados que a diario llegan ahí. Aumento de servicios médicos en el hospital escuela universitario. Antes se pagaba 5 lempiras por un examen de laboratorio, dependiendo de la prueba, claro está. Y ahora se pretende cobrar 25. En otros exámenes costaba 50 y a partir de hoy 145 lempiras. De 100 a 200 lempiras, otro examen. Los partos normales antes costaban 200 lempiras, ahora pasarán a costar 500 lempiras a partir de hoy. Actas médicas de 700 a 1,000 lempiras. Así que podemos observar que el aumento es bastante significativo, Arnold, en los precios de estos servicios médicos en el hospital escuela universitario, donde a diario llegan personas desde el interior del país de bajos recursos y que obviamente no todos tienen la capacidad de poder pagar esta cantidad de dinero por realizarse un examen. Así es, entonces ya con esto muchos dicen ya no es público, pues ahora es semiprivado.